Cajón es el octavo distrito del Cantón de Pérez Celedón y fue fundado en 1970, es decir, en este 2020 se celebra el 50 aniversario. Por esa razón se tienen programadas una serie de actividades para festejarlo. Se trata de las fiestas cívicas, deportivas y culturales del cincuentenario del distrito de Cajón que comprende del 29 de febrero al 8 de marzo. La idea de poder llevar a cabo la celebración de estos 50 años del distrito realmente ha sido toda una, lo hemos esperado, algunas personas y dentro de esas personas que han estado esperando los 50 años de celebración del distrito ha sido don Álvaro Hernández y don Edgar que ha ido ahí a la par de él. Y entonces ahora, bueno, llegó el momento, nos correspondió a nosotros y no podemos dejar pasar por alto una fecha tan importante porque realmente 50 años no se celebran todo el tiempo. Entonces, desde hace algunos meses, particularmente como unos 8 o 7 meses, ya se dio la alerta de que venía la celebración precisamente por este señor que mencioné. El programa ya está listo. ¿Dónde se espera la participación de las 16 asociaciones de desarrollo y 32 comunidades? Iniciamos ahí con un reinadito y un bingo y conforme van pasando los días se van a ir llevando a cabo diferentes actividades. Por ejemplo, el domingo primero se estará llevando a cabo ya lo que es el preliminar de un campeonato que se inició de hace 8 meses y ya la idea es cerrar el 8 de marzo con este campeonato. Donde participaron asociaciones del distrito y ha sido una experiencia bonita en cuanto a lo que es el deporte y el reinado. ¿Por qué? Porque ha hecho que las comunidades involucradas se hayan visto o que se hayan sumado a estas actividades con la idea de que todos estos recursos que se pudieran realizar, pocos o muchos, no vayan a una jerarquía, sino que vayan a todas las jerarquías de las asociaciones. Se comienza este sábado 29 de febrero con un bingo que será a partir de las 3 de la tarde, un reinado y un concierto. Para el domingo primero de marzo a las 8 de la mañana habrá una caminata familiar, una carrera de atletismo, ciclismo, semifinal de fútbol y conciertos. El martes 3 de marzo a las 10 de la mañana será una actividad de niños. El miércoles 4 de marzo habrá un concurso de platillos típicos a las 4 de la tarde y a las 6 y media de la tarde un encuentro de parejas. Mientras que el jueves 5 de marzo a las 3 y media de la tarde habrá una cápsula histórica y luego juegos tradicionales. A las 6 de la tarde se da la sesión extraordinaria del Consejo Municipal. El 5 de marzo, bueno, agradecerle a la sesión, al Consejo Municipal, de que van a llevar a cabo una extraordinaria en nuestra comunidad. Eso para nosotros es una alegría muy grande porque van a tener la oportunidad y lo cual agradezco a la municipalidad. Van a tener la oportunidad los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, que nunca hemos estado en una sesión de por lo menos ver cómo se maneja esto. Ahí se van a dar algunos reconocimientos. Claro que sí, se van a dar reconocimientos. Ese día vamos a aprovechar, van a haber uno o dos actos culturales, aprovechando la presencia de distinguidas personas del cantón que nos van a honrar con su presencia en nuestra comunidad. Entonces hay que aprovechar el espacio. Continúan el viernes 6 de marzo a las 5 de la tarde con una actividad para jóvenes luego Zumba. El sábado 7 de marzo a la 1 de la tarde habrá un tour en carrera y a las 6 de la tarde un festival ranchero. Se concluyen las actividades el domingo 8 de marzo con la gran final de fútbol a las 11 de la mañana. ¿Cuál es el objetivo y la idea de celebrar esto? Que no solamente sea una celebración donde nos comimos el queque y todo muy bonito, si es que va a haber queque, ¿verdad? Y, ok, ahora sí, hay una asociación que hizo todo lo que... No, no es esa la idea. La idea era que cada asociación o es, conforme trabajen los recursos obtenidos del bingo, del reinado, cocina, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, como lo más fuerte es el reinado y el bingo, cada asociación tenía su tarea de que entre más bingos colocaran sus comunidades, mejores iban a ser las ganancias. Ganancias que van directamente a cada asociación de desarrollo de cada comunidad. La comisión organizadora invita a la población a participar de las diferentes actividades del cincuentenario.